Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero con constancia, esfuerzo y tesón. La primera promoción de graduados de enfermería por la Escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón ha cumplido su sueño. Después de cuatro años ha sido un día muy esperado. Y después del esfuerzo de haber estudiado mucho y del tiempo que hemos pasado todos juntos, pues para todos es un día muy alegre. Hoy por fin, después de cuatro años, soy enfermera. Lo puedo decir ya con todas las connotaciones, las buenas, y las de responsabilidad. Una responsabilidad que tienen que cumplir 74 nuevas enfermeras. Profesionales que tras un intenso periodo de formación, hoy inician su carrera profesional. Todo gracias a las enseñanzas de profesores y el apoyo de familiares que viven así este momento. Y este año es especial porque es una promoción de grado en enfermería, lo cual a mi modo de ver es un salto cualitativo. En la titulación de enfermería y en la disciplina enfermera en general. Tenemos todavía la sensación de estar preparando cosas nuevas, pero para el alumno sí que ha servido porque no es lo mismo a su edad estar cuatro años que estar tres en la escuela. Ha sido una ayuda para ella, la verdad. Me ha editado ciertos momentos y bueno, en todo lo que he podido siempre la he ayudado y me siento orgulloso de ella que se haya conseguido sacarse el título. Han estado cuatro años ahí peleando y luchando en la chiqueta y al final, por la verdad, es que ha sido una gran satisfacción. Muy escomense, pero en cara de que dependemos de la vida. Aprendizaje que antes de que se equiparara la diplomatura al grado por el Ministerio de Educación, tres promociones de profesionales sanitarios realizaron en el curso de formación de adaptación al grado. Profesionales que hoy también se gradúan. Sí que te encuentras ahora mucho más capacitado para en un futuro plantearte sensaciones incógnitas que te plantean. Sí que sabes y te atreves y ves que serías capaz de llevarlo a cabo junto con el apoyo de otros compañeros. Nos han ayudado a conocer la parte de enfermera investigadora, con lo cual no quita que apoyemos esa parte y si hemos sido los primeros en muchas cosas, seguir fomentando esa investigación, esa ciencia y entre todos ayudar a que la sanidad sea mucho mejor. Una sanidad de calidad es la reivindicación de 74 nuevos profesionales. Nos encontramos en un momento difícil para encontrar trabajo, que muchos tienen que salir a trabajar a países en los que incluso la enfermería no tiene el nivel académico que tiene en nuestro entorno. Y es allí donde dar el retorno social. Pero bueno, esperemos que la situación vaya cambiando y desde luego allí donde estén y donde vayan a trabajar, yo considero que dejarán un gran prestigio y una gran huella. Una huella que transmite su esfuerzo y la labor que han desarrollado durante su formación con una meta común, estar presentes en todos los ámbitos sanitarios para realizar una atención más eficaz, sostenible y humanizada.